Gracias al engaño preparatorio por su madre. Fue ebullido por su padre o no, Poseidón se unió a su hermano Zeus en la lucha contra Crono y los titanos. Lucha que los dioses más jóvenes salieron victoriosos. Fue ese el momento en el que Zeus, Hades y Poseidón se repartieron. Según Homero, el gobierno de la tierra, mientras Zeus escogía los cielos como su ámbito de influencia. Y Hades adoptaba por el mundo subterráneo y las moradas de los difuntos. Poseidón se convirtió en el rey soberano de las daugas. Señor de los mares, en la que antiguos griegos le rindieron culto de forma mayoritaria. Los poderes de Poseidón no terminaban aquí. Según una tradición muy antigua, Poseidón era también el responsable de los terremotos y los movimientos de las tierras. Posiblemente al relacionar los antiguos griegos estos fenómenos con algún tipo de alteración en las aguas subterráneas sobre las que flotaba el mundo. Gracias. ¿Le paso? Ya está bien. ¿De cuál iba a hablar? ¿Sólo de Poseidón? Sí. Porque acá tiene otros. Vamos con preguntas, pero tengan presente el... Disculpe, yo podría dar la exposición, como le había dicho desde el inicio. No alcanzamos por el tiempo, Samantha. Le tocaría la próxima semana. Quedan pendientes Ángelo, Leidy, Luis y los que no han entregado las actividades. En la siguiente semana continuamos con la exposición, Samantha. No se preocupe por esa parte, ¿sí? ¿Listo? Y... ¿Sería que yo le podría enviar el trabajo de la presentación? Claro, súbalo en modo, no hay problema. Recuerde que las asignaciones no se bloquean. Entonces, súbala nomás que preferiblemente que aparezca, que no aparezca nada. Ya, gracias. Listo. Lo mismo para el resto que no han entregado las actividades. Súbala nomás que tienen la siguiente semana. La siguiente, ya terminamos. Ya si no suben, ahí sí ya no hay poder humano que les ayude. Listo. Voluntarios. Con las preguntas. Vamos con... A ver, vamos las preguntas voluntarios, pero la idea es que hagan las preguntas los que nos pusieron. A ver, Matheus, su pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es el panteón? Ya, pero... Pero, a ver, una persona, no recuerdo, pero una persona habló justo de... Ah, Arianna, hace la manita. Ya... Arianna, hace la manita. Se le escuchan recortado, Arianna, ya hace la manita. A ver, hubo una persona que habló del panteón y mostró la imagen. ¿Cuál era? Alguien expuso y mostró la imagen del panteón. ¿Quién fue? Si no indica... Creo que fui yo, Lizen. Ah, ya. Listo, entonces... Creo que fui yo, porque sí hablé algo del panteón. Listo. Atenea. El panteón es un lugar en el cual se reunían ahí... Se podría decir que ahí convivían todos los dioses. Algo así, creo que era que leí. ¿Matthews? Sí, Lizen. Listo. Con más seguridad para responder, por favor, Cabrera. ¿Listo? Sí, Lizen. Sí, Lizen. Sí, Lizen. Alguien, a ver... Anaí Landeta, ¿no expuso hoy? No, Lizen. Listo. Regálenme un zúnicito. En la parte de comprensión, dejo claro esto. En la parte de comprensión hay cuatro, ¿no? Pero esto quiere decir... Aquí dice varias preguntas. Tenemos solo una pregunta a la que vamos a realizar. Entonces, si usted no responde, iría con el un. Si responde, pero no... Entre sí y entre un no, no tan correcto, tendría un dos. Si responde, pero duda y está correcto, tiene tres. Y si responde con seguridad y acertadamente, tiene cuatro. Y esta parte de la pregunta, que es la parte de la comprensión, va enfocado con el contenido. Tenga en cuenta que el contenido dice, demuestra un completo entendimiento, demuestra un buen entendimiento, demuestra un buen entendimiento en partes. Uno parece entender el tema, entonces lo mismo que tenga en comprensión va a tener en contenido. Vamos con Anahila Andeta. Su pregunta, ¿de qué dios o su pregunta, por favor? ¿Por qué Zeus se tragó a su esposa? Listo, esto hablamos de Atenea. ¿Quién desea responder? Yo, Liza. Listo, Daniela. Zeus se tragó a su esposa porque Urano y Gea habían dicho que la hija de Zeus, Atenea, iba a superar a Zeus. Y por eso se la tragó, para impedir eso. Ya, Anaín, ¿verdad o mentiras? Verdad, Liza. Listo, gracias. Bajarán las manitos. Vamos con Ángelo. Ya. Cronos y Rea, aparte de ser padres de Zeus y de Poseidón, ¿era? Listo. ¿Alguien habló sobre... ¿Quién hizo la presentación en Prezi? ¿Quién hizo la presentación en Prezi? Yo, Liza. Sí. Listo, responda Camila, por favor. Pero encienda su cámara, por favor. Justo creo que es algo parecido. No he escuchado la pregunta. Listo, vuélvale a preguntar, Ángelo. Cronos y Rea, aparte de ser padres de Zeus y de Poseidón, ¿era? Hermano. Hermano. Ángelo. Sí, Liza. ¿Verdad o mentiras? ¿Verdad? Listo. A ver... Ángelo Zangache, el apellido. La otra persona fue la que preguntó. Landeta. Landeta, ¿me hace acuerdo su pregunta, por favor? A ver, dicen. ¿Por qué Zeus se tragó a su esposa? Listo. ¿Y su respuesta es? Porque Urano y Gea dijeron que ellos, ella iba, su hija iba a ser una amenaza para ellos, para más, para Zeus. Listo. Listo. Vamos, respondió Camila Luna. Listo. Pregunta, Lady. Ya, mi pregunta es, sabemos que todos los dioses tienen mitos. ¿Me podrían decir algún mito famoso del dios que hayan expuesto? El que sea. ¿Cualquier dios? Sí, de los que ya hayan expuesto. Listo. Vamos a ver quién... Melanie, ¿cuál fue su dios? Atenea. Atenea. Listo. ¿Un mito? La gigantomaquía. Pero completo. ¿De qué se trata o por qué existió el mito? ¿Sabes algo sobre el mito de Medusa? Sí, cuenta que fue la sacerdotisa de Atenea y a lo que, perdón, Poseidón la pretendía y como ella no se dejaba, entonces la violó en uno de sus templos y Atenea la castigó convirtiéndola en el monstruo que la conocí, que la conocimos como Medusa. No tener la pregunta clara, Lady Velázquez le baja los puntos a usted, ¿no? Porque pregunta una y luego pregunta la otra. Usted primero preguntó el mito y luego preguntó lo de Medusa, entonces tenía que tener su idea clara para preguntarle. Quiero que le ayude para que, para que hablara. Pero le, le ayuda a ella y le baja a usted. Le ayuda a ella y baja a usted el punto, porque es una sola pregunta. Listo, vamos con Samantha, una pregunta para, nos falta Isaac, nos falta Arianna. Nos falta un poco de gente por responder. Fernanda Pérez, de ahí sigue usted con su pregunta y de ahí Luis Veloz, por favor, que no expusieron el día de hoy. Y terminando también su pregunta. Samantha, ¿cuál es su pregunta? Ya yo, yo. Sobre Atenea. ¿Qué ofreció Atenea habitantes para conquistar Ática? ¿Qué ofreció Atenea habitantes para conquistar Ática? Atenea. Listo, usted responde. Pregúntele de nuevo a Anaí, por favor. ¿Qué ofreció Atenea? ¿Qué ofreció Atenea al favoritismo de los habitantes de Ática? ¿Qué ofreció Atenea? Mantilla, responda. Su respuesta, Joana. Una planta de olivo. Anaí sí, le dicen está bien y sí, Samantha ay sí, perdón perdón, es que cuando hablan primero se aparece arriba y como está la cámara apagada se queda abajo, entonces me enfoco la persona que está arriba, mil disculpas Samantha ¿es correcto Samantha? sí, licenciado listo la demora le baja un punto no, Mantilla listo Jerry, ¿cuál fue su Dios? ¿dónde está Jerry? Poseidón listo, entonces pregunta sobre Poseidón porque tenemos tres Peter, miranda su pregunta Peter, si tiene si tiene, si si no, queda pendiente, no importa no, ya listo ya listo, no importa Luis Veloz, ¿tiene pregunta de Poseidón? sí, dice listo a ver ¿qué tipo ¿qué tipo de Dios fue Poseidón? listo como hay tres personas a ver Isaac Guzmán bien ¿qué tipo de Dios fue Isaac? Dios de los mares y de los océanos Luis Luis ¿verdad o falso? sí vamos a otra pregunta de ¿qué me falta? Ariana dice, ¿no? Ariana y y Jerry otra pregunta de los de Poseidón falta Fernanda Pérez una pregunta de Poseidón ¿por qué de razón Crono se comía a sus hijos? ya eh ¿Ariana va a contestar o dile en Tisilema? ya le hice ya porque tenía miedo a que los hijos lo derrotaran a él Pérez ¿verdad o mentiras? podría repetir no la escuché repite Ariana porque tenía miedo a que los hijos lo derrotaran a él sí verdad y una última que necesitamos para Jerry ¿quién desea ganarse un punto adicional o adelantar su nota de pregunta? ya Angelo Poseidón aparte de ser el rey el rey de los mares y los océanos también era listo Edith Tisilema responda por favor no puede repetir la pregunta Poseidón aparte de ser rey de los mares y los océanos también era dios de dios de que de que de que de los cielos no sé si logró escuchar me puede escribir por el chat dinante Tisilema porque se le escucha un eco puede escribir por el chat por favor de los cielos dice Angelo verdad o falso verdadero o falso no no creo no ¿cuál es su respuesta Angelo? de de la era el dios de la tierra de la tierra y de y de ¿cuál es su respuesta? de los terremotos eso 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 sí de los que escríbale cinema de los terremotos ese sí es ya listo 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 todo aquel que leyó tiene menos un punto ya cada uno sabe quién leyó vamos a la lista por favor ¿quién tienes puntos adicionales para que vayan llevando su cuenta? Ana y Landeta tiene punto adicional Angelo un punto adicional y Lady un punto adicional eso luego yo le desesonerá desesoneraré de algo Daniela presente Matheus presente Sebastián 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 Rubí Castillo Rubí Castillo Rubí Castillo Rubí Castillo S Díaz presente Samantha Gaona Presente Guzmán Presente Landeta Presente Luna Presente Macías Presente Antilla Presente Miranda Presente Oña Jordi Oña Fernanda Pérez Presente Ángelo Presente Tixilema Presente Velázquez Presente Velázquez Presente Dilan Rivera Mejía Alisson Listo Estos son los faltos del día de hoy Sebastián ingresó y volví y salió Rubí no asistió Jordi Oña tampoco Ni Rivera Ni Rivera Dilan Ni Alison Mejía Listo Subimos las notas Las siguientes semanas Terminemos todos Y ese mismo rato Subimos las notas Si desean saber los que expusieron Si desean saber los que expusieron se pueden quedar tres minutos y les digo cómo les cuen las exposiciones para los de las preguntas 8 8 la pregunta de Mateus 10 la de Samantha 950 la de Landeta Pérez 9 Sangacha 10 Velázquez 7 Y Velázquez Luis Listo Se pueden retirar los que se quedan los que deseen Recuerden que ustedes tienen que ver por su nota No ayudarle al otro porque se están perjudicando ustedes mismos Listo Se quedan únicamente los que deseen saber cómo les fue en las exposiciones Pasen bien Hasta luego Gracias por asistir